No vamos ahora, hay gente que tiene la nariz bien y se lo aguantan a operar O sea eso, solo que ellos, les queda igual a todo el mundo Oiga, pero... Esa hija de puta nariz que parece que le fueran a sacar un ojo wey Ah, si como le gustan a usted, ringy? Vamos a ver el otro día, ay no, pero está cierto mucho que se la corta el ojo Qué p***a Pero esa no es mi nariz Y a ti te gusta la nariz de culo Y los atacantes... Ah, es que la nariz de culo es verga, p***a Es culo, hija Yo si me atreve a la nariz, me mandaría a hacer una nariz de culo Pero por qué? Es que se trata de la nariz, p***a Nooo, se la re p***a La tiene... Me brincao y tapasito Nooo Nooo, te llevo Me siento atraída, se hace rica el p***o Nooo Nooo No, no... Eh, papi papi, aquí, aquí Aquí, acá, acá Es que... ¿Dónde, dónde? Allá No lo matan Oiga, no pude destruirlo Que tiene ese p***o mueble Allá lo robaron ¿Pero qué? Tira, 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 tira Tira, tira, tira Recargo Que tiene ese p***o, bro ¿Hay alguien por abajo, Niro? De ellos Si Sí, hay uno por abajo Pidame, no hay nada abajo nuestro O sea, qué... ¡Ay, marica! ¡Somos con el hacker! Lo mataron No, ese no es el hacker Sí Tiene un nombre parecido pero no hay Nooo, ese mismo Bien hombre ¿Entraron? Entraron pero los mate Y veo el CEDEX, tengo visión del CEDEX Ya lo cogieron ¿Lo cogieron? Es que estaba fuera el CEDEX Estoy abajo con un C4 Y listo Me imagino que Kali sigue afuera Espera, espera, espera ¡PIN4! 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 Sí, estoy mirando acá ¡Tu puta madre! ¿Ya está en billar? Es que ya estoy mirando el cerdito Se piro Ah, pues me haría que hubiera dicho Me lo mata Estoy seco ¿Está aquí el PIN4? Oye, sube, sube ¿Faltan 15 segundos? No, no está aplatando nadie, está el loco Mision en peligro, hay un desactivador de explosivos CEDEX LOCALES No dejes la bomba, desactivenlo Es que no me tocó moverme ¡Ah, niña! Llegué rápido, llegué rápido Llegué rápido Queda un enemigo Creo que está afuera nomás Dale en AUGY sin miedo ¡Desplanta, desplanta! ¡La derecha, la derecha! ¡La derecha, la derecha! ¡No, jeepa! ¡El amor de Dios! ¡No alcanzas, no alcanzas! ¡Mátalo! ¡Que viene! Misión fracasada Parió a Aníbal Niro ¡Ay, estoy mirando billar! Sí, Aníbal me hizo matar Tengo que gastar mis dos granaditas Estos PIN4 ¿Ya vas a gastar algo? Pues disculpar a mi perro, yo sé que me ha gastado Al menos gasté balas matando Me PIN4 Mi perro te gastaste balas cubriendo PIN4 ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Le lloro a la boca! ¡Me duele verga como siempre! ¡Ay, se puso ya el primer pilo en la ventana! ¡La puta! ¡Me parió! ¡Tengo uno porco! ¡Uy! Hay healer Hay healer, ¿no? Sí, sí, sí Sí, hay healer Heal a la vida Hay healer Hay healer Hay healer Hay uno fuera de De las ventanas de B Mareca, creo que es de cocinar No alcanzas a poder Está chuto Ahí lo tenéis Ahí, ahí está Ahí está uno En la ventana ¿Está allá, niño? ¿Está allá, niño? Ahí es muy buena, niño ¿Hay otra que no? Se habría decidido Se habría decidido En lo por debajo, creo Hay otro Hay otro que se sube ahí Para rapelear Sigue ahí Le han detectado Cuarto uno rapeleando Pongo más municiones Gracias Para... Ahí lo tenéis ¿Dónde, dónde? Para Acuario ¿Seguraste para Acuario? Se habría Ahí está 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 Marica Es ese... Es ese 4 Lo que le metí a ese abajo Caracol Uy, monstruo Ustedes muchachos Miren, van 4-4 Qué gonorrea Falto yo Pero marica, a mi solo me quedó una vez empanada Y rompió el oído que ya está en el oído Ay, sí, ya, ay, mi puta ¿Serio? Enamoraste Sí, lo rompí pero en la cama Por arriba, por arriba, por arriba En la ventana de cocina Por arriba, vení, mi puta Por el hookah Quien, marica Tegas, arriba, arriba Búsquelo, búsquelo Tegas, búsquelo ¿Crees que es un perro o qué? Perro matador Tengo un lobo ¿Y si me aulles? No quiero Vamos, hijo de puta, Tegas Tegas, búsquelo Tegas, Filtro, fintos Tegas, fintos, fintos, fintos ¿Só是 a mi血adas, fintos? Lo mato Tegas Tegas Iلا, está conmigo, está distraído Sal ¿Ya qué? Llámate a otro Si me disculparás Ah, ven a TV, señor, por favor, eso. Bueno, quiero salir. ¿El gringo hay alguien en la puerta de... de... de cocina? No veo a nadie. Seguro. Pero ahí escucho a alguien, marica, pero no lo veo. Pero seguro está ahí afuera. Ni marica, no te puedo asegurar nada. Sí, tiro un gas, tiro un gas. ¡Ah, puta! ¡Ah! ¡Fijaos! ¡Alguien! ¿Dónde están, Oji? ¡Pilá, pilá, pilá! ¡Lo tengo! Pero, por favor. ¡Era que bien! ¡Me escucho! ¡Marica, que se nos da por fuera, güey! ¡No salió, no salió! Yo salí a intentar ayudar a la Oji. ¿Dónde están, Oji? ¡Está al segundo piso! ¿Está dentro? Sí, sí. ¡Uj, qué malta la mano es, pero! ¡Uy, muy buena, Teg! O sea, no me salvaste, pero lo mataste, pero lo mataste. ¡Uy! ¡Qué tiro! ¡No! Este es roto muy antes. No alcanzaba... ...no hay que hacer la gringo con mayor. Así me ha empezado a morir. Me da seguro, güey. Me ha empezado a llegar ahí, güey. Vayan a esa posición y desactiven el... Sí. Aparece una... Uy, es que spawn... Un realizaje Ya yo quiero matar tanto como te... Pero ahorita se se mató un visaje Yo quiero matar tanto como tú haces Concentrate Y lo lograrás Oiga, aquí también Antes estaba que se intentaba ir a luz todo el tiempo Pero menos... ¡Vamos a ir a la caja! Ya que no me salió Listo Tengo un marija aquí conmigo No se ve... No se ve... No se ve... No se ve... No señor, pregúntale a su mujer No, ya me dijo que no No se ve... 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 El porco viraña Muerto el otro Muerto el otro ¡Vamos! ¡Vencen los atacantes! Nos la hicimos las dos hermanos Como siempre Toda la hijo de puta A ver toda esa vieja Oiga 11 kills Peo lento Arrapapam